Son 106.5 Se están preparando para celebrar El presidente Medina tiene que hacer un decreto Júbilo nacional Por 10 días Esto eleva nuestra autoestima y Carmona No solamente por entrar al salón de la fama Sino por lograr esa votación Cerca de 98% Casi a unanimidad Lo que pasa es que solamente Un pelotero ha llegado a estos números Que fue Roberto Clemente Murió en el 73 Llevando la ayuda a Nicaragua A Nicaragua Y es el único pelotero que no tuvo que esperar Los 5 años para el salón de la fama A ese mismo año lo llevaron al salón de la fama Roberto Clemente Era un hombre recto Duro como Pedro El que vio a Roberto Clemente Son la misma actitud Tenemos a Wilson Pérez Desde la casa de Pedro Martínez Wilson Buenos días a todos allá En especial a ese gran Coronita intelectual Deportivo Carmona Bien, nos encontramos ciertamente aquí en Caballona Específicamente en San Miguel Aquí en Manu Guayabo Estamos en estos momentos Fue bienvenido El cemento donde nació Pedro Martínez Pedro el Grande Estamos aquí con el primo de él Porfirio Herrera Que nos ha permitido entrar aquí a su finca privada A su residencia Y donde está dentro de esta misma finca Está la casa donde él nació Dentro de esta finca Una finca donde aquí está la casa de su hermano Ramón Martínez Cuando Ramón viene aquí Se queda aquí en una casa que dentro de esta finca hay Y hay otra casa que es donde perlota Pedro Y su esposa Carmen Carolina Martínez Don Porfirio nos indica Que él fue la persona Una de las personas, su primo Que iba con él a los entrenamientos Que él se tenía de baseball Cuando él era bien pequeño Nos dice que caminaba entre 10 y 15 kilómetros diarios Entre Palabé y Caballona Cuando iban a hacer sus entrenamientos Nos dicen que una de las claves de Pedro Ha sido su disciplina Su amor Por los demás Y sobre todo por solidaridad Que tú eres muy joven Con las personas de aquí De Mano Guayabo Aquí en Mano Guayabo Todo es un ambiente festivo Se está esperando aquí en el Colmado La esquina En Madura Y en los principales gringos Aquí que hemos conversado Están esperando Que desde las 3 de la tarde Para cuando se haga el anuncio oficial De la elección de Pedro Martínez Al salón de Compertown Lanzarse a las calles A celebrar en grande Y ya posteriormente Don Porfirio nos dijo Que cuando Pedro regresara Ya se va a anunciar Ya una actividad Más en masa Más en grande Más organizada Pero de manera espontánea Aquí en el sector de Mano Guayabo Nos han informado Específicamente en San Miguel Que están esperando A las 3 de la tarde Los gringos Y el Colmado La esquina Maduro Para empezar a celebrar La de Mil Don Porfirio Es de la suprimo Que está aquí Estamos aquí en la finca Nos pudiera decir Que están esperando Digo esa elección Si usted va a decir algo De la vivencia de Pedro En especial para el Sol de la Mañana Don Porfirio Su primo No Porfirio Un primo Alú Sí Buenos días ¿Cómo está usted Don Porfirio? Sí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ante esta situación Usted y toda la familia De Pedro Martínez Sí Fíjate Yo me siento prácticamente Después de Dios Le voy a dar gracias A mi pueblo entero Por haber recogido Y recibidos A una criatura De la forma Que es Pedro Martínez Pedro Martínez Nació Aquí Aquí se crió Aquí se formó Pedro Martínez Le fue dando seguimientos A su carrera A su carrera Y se fue superando Y superando Y superando Hasta llegar Hasta el final Del deporte Porque este Este es el final Este es el final Donde Donde llega Todo el que quiere llegar Como deportista Este es el final La casa final Así es ¿Alguna anécdota Que usted tenga De él En los momentos iniciales Antes de ser famoso Ahí En ese sector Donde se nació Y se crió Anécdota Yo te puedo decir Que Pedro Martínez Era un muchacho Muy Muy doméstico Muy doméstico Ok En la En la formación De que yo Como Entrenador Que guié La mayoría Todo el equipo En que él se mantuvo Era así Porque yo fui Uno Oye Quien lo agarrara Después de grande Y otra cosa Pero quien le dio Los primeros pasos A él Superarse A él llegar Más o menos A subirle un escalón Vamos a decir Fui yo Pedro Cuando yo veía Que él me hacía Argos Que no estaba Dentro del alineamiento Del deporte Yo lo ponía A dar Pudiera Estar el sol Como tuviera Yo lo ponía A dar cinco vueltas Y él iba Campantemente Pedro Martínez Cogía Y cuando Llegábamos A los play El play Estaba mojado Porque había llovido Desde el día anterior Él cogía Y se ponía A sacar El play Pero lo que más Me gustaba De él Era Quien lanzaba El primer juego Y en el segundo Me decía A mí Si usted Si usted cree Que está dentro De la posibilidad Usted me da la bola Que yo voy a relevar Una pregunta Don En términos Familiares Y económicos Ustedes son unidos Usted no tiene Problemas económicos Pero le cubre Todo su gasto Si Vamos a decir Lo que no pueden Trabajar Ni pueden Sustentarse Por sí Prácticamente Le suple Que bien Que bien Dentro de este Sector No nos podemos Sentir Desanimados Por cualquier Otra cosa Porque nosotros Nunca hemos sido Pegados A lo material Igual que él Pedro ha sido Un hombre deprendido De todo Nunca se le ha ido De que Jumo a la cabeza De que Por el dinero Que esto y lo otro Siempre Lo que fue de chiquito Así mismo le ha ido de grande Yo siempre lo he tratado Como un niño a él Como un muchacho Siempre Lo que pasa Que él es obediente Ningún Dentro de lo que cabe Yo nunca he visto Lo que Pedro ha hecho En mi sector Como otra persona Pedro No construyó Un play Pedro no construyó Una iglesia Pedro donó Un terreno Para que se le hiciera Una escuela A su pueblo Dentro del proyecto Tiene ahí Una tierra Que él va A hacer un complejo Que está esperando Tiempo adecuado Se va a hacer un complejo Un play Como debe Mandarse con todo Con cancha Play Es decir Todo Todo Se va a hacer En este sector Ha sido un ejemplo Gracias Muy amable Pedro mantienes Así Muchas gracias Don Porfirio Gracias Muy amable La luz Dicen que fue Ernesto Crawinkel Que le puso Pedro el grado Sí 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 Gracias A Kevin Toribio Y se lo voy a pedir También A Juan José Rodríguez Y a Franchi Prats Yo soy un gran seguidor De los deportes Hay que traer A Ernesto Cranwinkel De la Romana A narrar Béisbol Y baloncete ¿Qué lo está haciendo En el Y a Ricky Novo Hay que ponerlo A narrar Béisbol Mucha emoción De NBA Y de Major League Béisbol Ah ya Ernesto Cranwinkel A narrar NBA La gran época De Sammy Sosa Y de Pedro La narró Ernesto Cranwinkel Tenemos otro Grande De Herrera Otro grande De Herrera De Herrera Otro grande Que ha llegado Ese era chiquito Dije que no daba Para nada Ese era otro chiquito Que no daba Para nada ¿Por qué los chiquitos Llegamos tan altos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Enriquito Enriquito Buenos días Hermano y amigo ¿Cómo estás? Saludos Saludos Amigos Grandes Todos Un placer Estar con ustedes Aquí desde el frío En esta ciudad De Boston En Nueva Inglaterra Donde hoy Enrique Se espera Esa gran noticia De que un miembro De sus más distinguidos Pedro Martínez Sea electo Al Salón de la Fama De Cooperstown Es verdad que lo tienen Secuestrado a Pedro En Boston Eso es así El Salón de la Fama Es así Protopolo No solamente Tienen secuestrado Pedro en Boston Tienen secuestrado A Randy Johnson Quizá en Arizona Donde quiera que esté A John Small En Atlanta Donde quiera que esté Y a cualquiera De los candidatos Que son Favoritos Para conseguir El 75% De los votos Y por lo tanto Entrar a engrosar Esa clase Tan especial Que solamente Constituye En 306 Individuos En el Salón De la Fama De Cooperstown Enrique Enrique Solamente Se sabe De un porcentaje De votos Dime La otra Porcentaje Si se ha Conocido En el otro Porcentaje Bueno Hay que recordar Para escuchar Al pueblo Que el voto De Cooperstown Es secreto Hay un Un jurado Compuesto Por alrededor De 575 Escritores De béisbol De América Que tienen 10 años De militancia En la asociación De escritores Que tienen el derecho Al voto Cerca de 140 Han revelado Sea en columnas En escritos En un tweet En un programa De televisión O en un programa De radio Por quien votar Ok De ese porcentaje Es como el 25% Del total Del jurado Ajá Pedro Martínez Randy Johnson John Smalls Maipiaza Y Creipillo Sobrepasan El 75% Pero falta Por conocer Eso es lo que se va A revelar esta tarde La masa grande Es El 75% Del total De los electores Tenemos una muestra Que si fuera política Que aquí no hubiera Nada que esperar Porque en política Con un 10% Se proyecta Sí, se proyecta El El Los resultados Finales Sí Pero Aquí no El El único anuncio Oficial al respecto Es el que haga La asociación de Escrituras de Béisbol De América A las 3 de la tarde Ahora de la República Como Enriquito En otros En otras situaciones El año pasado En otro momento Cuando hay una situación Parecida Que se sabe Aproximadamente El 25% Los resultados Finales Han sido diferentes No, no Es porque Esta es una tendencia Como cualquier otro tipo De ejercicio De votación Con un 25% Es difícil Echar para atrás Una tendencia Ah, ok Exacto Eso mismo Porque Aquí Recuérdate Las Las muestras No son de un solo sector Ok Aquí estamos hablando El 25% Del electorado De Estados Unidos Enteros Lo que quiero decir Es que posiblemente Se mantenga La misma tendencia Aunque los números finales No sean exactamente Los mismos Ok Me refiero a los porcentajes Correcto Enriquito Pero aparentemente Es un claro Pasado Como dicen en Herrera Que Randy Johnson Que Pedro y Schmoll Consigan Superar El 75% Necesario E incluso Que Randy Johnson Y Pedro Martínez Pasen del 95% De aprobación Del jurado De la asociación De escritores Una pregunta Enriquito Rojas Querido amigo El caso Sammy Sosa Que me informan Que si saca Menos de un 5% Quedaría imposibilitado De volver a ser presentado Al Salón de la Fama Y él Junto con Pedro Martínez Son los dos dominicanos Que están siendo bailotados En estos momentos Se sabe que ya no va a entrar hoy Pero quedará Por encima del 5% Para poder volver a ser postulado En los que se En el Por los pocos Que se conoce Él está Borderline Ahí en la línea Por ejemplo Hasta ayer Estaba en un 6% Pero ya en la noche Con los votos Que se agregaron Bajó a un 4.9 Eso es casi Exactamente El 5% Yo no Sería tan dramático En decir Que es seguro Que Sammy Salga de la boleta Pero lo cierto Es la realidad Es que está Exactamente En la línea Del 5% Si un jugador Por 10 años No saca Saca el 5% Tiene la vuelta 10 años En el momento Que debe sacar El 5% Ya no es Más candidato Para ser electo Por los periodistas Entonces tendría Que esperar Otra oportunidad Para cuando le toque A ser de veteranos Que eso No ocurriría Hasta dentro De 10 o 15 años O sea que Sería lamentable Para la carrera Que tuvo Sammy Sabemos Que aquí No están juzgando Solamente Su desempeño Deportivo Porque claramente Si se estuviera Solamente Evaluando El desempeño En el terreno De juego Sammy Sosa Hace rato Debió estar En Cooperstown Se están tomando En consideraciones Otros factores Pero volvemos A lo mismo No es una máquina No es un Proceso automático Es un proceso En el que Vox Personas Y cada persona Está influenciada Por diferentes cosas Cuando toma Una boleta En sus manos No importa El proceso Si es político Si es de un Bremio De trabajadores Y como tal Aquí mueve A cada persona Diferentes sentimientos Uno no entiende Exactamente Que fue lo que hizo Cuál fue el crimen Enriquito Cuál país Patió A cuántas personas Metió en un campo Totalmente De acuerdo contigo Si se metió en una escuela Y dentro a tiro No entiende Porque Si ustedes se fijan Y me dicen Por ejemplo No Es sospechoso De usar esteroides Eso como el embargo A Cuba Es sospechosos Y justificado Como Barry Bond Como Roger Clement Tienen casi un 50% De aprobación Enrique Enrique Entonces Entonces ¿Por qué tanta diferencia Entre un supuesto Sospechoso Y otro supuesto Sospechoso Enriquito De acuerdo a los reglamentos Del Salón de la Fama De Cooperstown ¿Qué tiempo Tiene que tener Un jugador De retiro Para entonces Ser evaluado Para entrar Al Salón de la Fama ¿Y cuáles otros Peloteros Dominicanos Además de Juan Marichal Y Pedro Martínez Que ya si Dios quiere Hoy a partir de las 3 de la tarde Es oficial Su ingreso a Cooperstown Tienen los numeritos Para entrar Al Salón de la Fama Un pelotero Debe haber jugado Por lo menos 10 años En grandes ligas Para Ser candidato A Cooperstown 5 años Después de su retiro Entra a la boleta En un par de ocasiones Se han hecho excepciones Y no se han esperado Los 5 años Por razones humanitarias Cuando Luke Gery Murió por el mal Que se le llamó Mal de Gery Que es Antio Anterioesclerosis Múltiple Se hizo una Se le Se incluyó en la boleta Inmediatamente Después de su muerte Cuando Sobertamente Falleció El último día De 1972 31 de diciembre Llevando la ayuda humanitaria De Puerto Rico A Nicaragua Se metió Se hizo una reunión La BBWA Dando la fama Aceptaron Metieron la boleta Inmediatamente Esas son excepciones Pero la regla es 10 años de jugar Y 5 años Después de retirado Excelente Excelente aclaración Y los nombres De los demás dominicanos En las grandes ligas Han entrado Han entrado La boleta De Cooper South Todos Porque es automático No es por tarita Gracias Gracias por esa aclaración Y los nombres Los nombres De los peloteros dominicanos Que además de Pedro Martínez Y Juan Marichal Tienen números Para entrar al salón De la fama Bueno Sammy Sosa Tiene los números Pero por alguna razón No quiere votar por él Albert Pujol Albert Pujol Aparentemente Tiene los números David Ortiz Es el próximo Tiene la carreta limpia Tiene la personalidad Tiene todo Para ser Un tipo De 95% Cuando aterricen La boleta Por encima de David Manuel David Tiene los números Pero dio dos veces Positivo Pero Enrique Por encima de David Está Algo Rodríguez Tiene los números Y Vladimir Guerrero Vladimir Guerrero Es un jugador Que va al salón De la fama Y él va a entrar A la boleta En el 2016 Perfecto O sea Que ahí Podríamos tener El próximo dominicano En el salón De la fama Podría ser Vladimir Guerrero Una pregunta Enrique 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 Finalmente Enrique 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 Perdón Enrique La última pregunta En la última pregunta Eso que les decía Que Manny Ramírez Y Ale Rodríguez Por haber sido Suspendidos Imagínense Si por sospecha Sammy Sosa Está en peligro De no sacar Un 5% Imagínense A alguien Que fue suspendido Está descartado Gracias Gracias Enrique Hermano Gracias por tus informaciones Y que sigas disfrutando Como todos los dominicanos Estará con Pedro Estará con Pedro Les da un gran abrazo En nombre de todos nosotros Y de todo el pueblo dominicano Gracias Enrique Gracias a ustedes Bien 10.53 minutos A ver 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 A ver